Mi audio, no te oigo. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solonegocios. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ya estamos al aire nuevamente, como cada lunes. Ahora lunes 22 de febrero del 2021. A las 4 con 1 estamos entrando hoy al aire. Pues ahora, como cada lunes, vamos a estar hablando de algún tema financiero, fiscal, administrativo, que sea de interés para todos nuestros radioescuchas. Estamos transmitiendo a través del 1300 de AM, Radio Mexicana, y a través de las redes sociales. Ahorita es una oportunidad que empiezo a compartir en las mías. Ya estamos en las de solo negocios radio, es en la del 1300 AM. Y pues ahora tenemos un invitado que ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Cuando nos acompañó, pues estuvimos, este, tuviéramos algunas preguntas, habíamos quedado en invitarlo más seguido, no se había dado la oportunidad, y pues hoy estamos nuevamente aquí con este, el corredor, corredor público de aquí del estado de Chihuahua, quien es quien nos acompaña el día de hoy nuevamente. Y pues, buenas tardes, licenciado Francisco Torres Arizmendi, corredor público para el estado de Chihuahua. ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias por la invitación, Guillermo. A la orden. Pues aquí estamos nuevamente con la idea de traer temas que puedan servir para todos ustedes, para, sobre todo, bueno, yo diría que para los que empiezan un negocio, pero no, yo creo que los temas que traemos no son para los que empiezan, son para todos los que tienen un negocio, porque pues las leyes cambian constantemente, a veces para bien, a veces para no tan bien, a veces para mal. Ya ven ahorita nuestros legisladores están discutiendo y parece ser que ya aprobando la iniciativa que mandó el presidente de la contrarreforma, de todas las energías, de la reforma energética, que pues los que hemos leído un poquito de eso, estamos muy tristes y eso se aprueba como lo hicieron, porque vamos a dar un paso para atrás. Pero así son nuestras leyes, así es la legislación. A veces se camina para enfrente, para mejorar la situación, a veces hacia un lado y a veces hacia atrás. En este caso, pues bueno, quisiera que nos platicaras de este tema que vamos a tratar, que es la materialidad de las opciones, operaciones, ¿a quién le afecta este tema? Porque nosotros pensamos que todo eso de, cuando hablan de reformas que tienen que ver con el lavado de dinero o con la presunción de operaciones y que cosas así, decimos, no, pues eso es para las grandes empresas, para las transnacionales o las personas morales, pero yo tengo un pequeño negocio y yo ni me entero. O a veces los contadores cometen el error o se comete el error en los despachos contables de no estar informando al día todo lo que sucede en la legislación, porque son tantos los cambios que yo creo que nuestros clientes dirían, pues para eso te tengo a ti, ¿no? A mí este, yo lo que estoy haciendo es produciendo y tú encárgate de eso. Sin embargo, en eso que dice el empresario, para eso te tengo a ti contador, me imagino que a ti de repente en el papel de abogado y de corredor también dicen, pues eso es tu bronca, eso tú resuélvelo, pero a veces no se puede, porque dependemos de lo que hacen los clientes, de lo que hace el empresario en el día a día, de las decisiones que toma en el día a día, de cómo toma esas decisiones. Entonces, yo creo que antes que nada, ¿qué es, a qué se refiere la ley, a qué se refieren los legisladores con la materialidad de las operaciones? Si nos platicas un poquito, si empezamos poco a poco con eso. Claro que sí. Bueno, mira, en respuesta a lo que tú comentaste, pues nos afecta a todos, absolutamente a todos. Quiero decirte que en la última semana yo recibí por lo menos cinco notificaciones de amigos míos y empresarios cautivos de los que tú piensas que nunca los van a llamar a cuentas para pedirles que precisamente informen sobre esa materialidad de las operaciones. ¿Qué quiere decir la materialidad de las operaciones, Memo? Aquí nomás sí te lo voy a leer porque hay una tesis que te dice de la Suprema Corte de Justicia, la primera sala, que nos dice que es la acreditación o existencia de un hecho, negocio o actividad con elementos probatorios que demuestren de forma fidedigna e inequívoca su realidad, siendo indispensable que estén respaldados de pruebas documentables que así lo consignen. ¿Qué quiere decir? Que tienen que ser reales. Ya no se puede simular, absolutamente no. Memo, cuando tú vas a emitir una factura hacia un cliente nuevo, lo que ya te están pidiendo es lo que se llama la opinión de cumplimiento. ¿Y sabes lo que eso significa? Que estés bien con el SAT. Si el SAT considera que tú no estás debidamente materializado en tus operaciones, o sea que no tienes... Hay tres elementos importantísimos, Memo, a considerar. Número uno, personal, que lleve a cabo el servicio o la prestación del hecho que tú prestas. Segundo, la infraestructura que tenga la oficina, el almacén, el taller, lo que te dedique. Esta maquinaria. Es correcto. Si ellos consideran que tú eres una empresa fachada o chapulín, ya sabes que las empresas fachadas han sido castigadas tremendamente. Por ejemplo, las outsourcing. Ya viste que también la legislación laboral las está satanizando. Las empresas cooperativas que durante mucho tiempo funcionaron bien, ya ahora están satanizadas. Y ahora no le diría yo a mi cliente que se constituya como una sociedad cooperativa porque es fachada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una operación material lo que es real, Hiermo. Lo que es real. Y ahorita nos vamos a meter, si quieres, a lo que dice ya el 69.B y el 28, que son los medios de prueba establecidos. Pero lo principal, Memo, es llevar a la gente, a la audiencia, a decirle que prevengan. Lo nuestro siempre como corredores públicos, como corporativos, es prevenir toda cualquier situación porque después vas a ver que es muy poquito el tiempo que te da la autoridad para aprobar. 30 días, algo que a lo mejor es inexistente. Pues sí, yo creo que aquí vienen dos cosas que tenemos que ir dejando claro para quienes nos están escuchando. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, viene de ese famoso artículo 69.B que va contra las empresas fantasmas. Desde ahí parte todo esto de la materialidad. Primero, se enfocaron a decir que tú como empresa seas una empresa real, que no seas una empresa fantasma, que es el término que se le ha dicho. Después empezaron a decir que las facturas falsas, y algo que yo les decía mucho a la gente, no hay facturas falsas, a menos que alguien agarre una factura, digitalmente la edite y le cambie las letras y haga otra, los números. Esa sería una factura falsa. Pero si yo agarro y timbro una factura ante el SAT, es una factura real, es una factura que existe. A lo mejor lo que no existe, que es lo que están tratando ahora, es precisamente lo que está facturado a través de ese documento electrónico, de ese XML, ¿verdad? Que entonces ahí es donde el SAT se dio cuenta de que, a ver, voy a atacar a las empresas, pero las empresas pueden existir, cumplir todos los requisitos, pero aún así pueden estar emitiendo facturas de operaciones que no son reales, no facturas falsas, es un término diferente. Entonces, ¿qué era lo que les decía? Bueno, pues tú primero tienes que estar físicamente en un lugar, te tenemos que tener localizado. Yo he tenido varios casos de clientes que les suspenden su sello, no pueden facturar porque no están localizados y les mandan un aviso en donde les dice que si no corrigen su situación y los encuentran, por decirlo de alguna manera, pues los van a mandar como definitivos a empresas no localizadas y entonces los meten, imagínate, los meten en una bronca porque de pronto, de primero te suspenden tu sello y no puedes emitir facturas, pero si te colocan dentro del listado del 69, todas las facturas que emitiste van a perder valor, ¿sí? Metes en una bronca a tus clientes porque tus clientes van a tener que comprobar que lo que te compraron fue real. Entonces aquí viene esta parte otra vez, materialidad de la operación. Van a tener que comprar que fue una operación real que existió, que la mercancía existió, que el servicio se entregó o se dio, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hicieron ahora? Pues se están metiendo más profundamente por lo que yo veo y por lo que tú estás comentando en que ahora como empresarios tenemos que dejar los antecedentes de todo lo que estamos haciendo. Estoy localizado, tengo personal, tengo las facturas de mi equipo, de mi maquinaria, porque también ese es otro problema. Puedes tener la maquinaria, pero no tienes las facturas y ya hemos, tú y yo, ya hemos trabajado con algunos clientes en ese sentido. La persona física creció de persona física, se convirtió en persona moral y nunca previó pasarle el equipo, la maquinaria de la persona física a la persona moral. Entonces, la persona moral pues no tiene equipo registrado en su contabilidad. Ahí están físicamente las máquinas, pero nunca se las aportaron los socios a la persona moral. Entonces, fiscalmente no tenemos equipo. Estamos de acuerdo con eso. También ese es otro caso que ya platicamos y que creo que tú has hecho muy buen trabajo en ese sentido, donde la ley te permite como corredor hacer un avalúo y que eso se aporte a la sociedad y entonces ya puedes registrar esa maquinaria y equipo dentro de tu empresa y te quitas ese problema. Pero pues nos quedamos con este problema. ¿Qué tenemos que hacer los empresarios entonces para ir dejando huella de todo lo que hacemos? ¿O qué marca la ley que tenemos que hacer? Platícanos. Bueno, déjame decirte que el 69B no te dice cómo pruebes. Aquí es donde yo creo que por eso te pedí que me permitieras referirme a tu público para decirle que como no se dice exactamente cómo lo debes de probar, pues nos tenemos que ir a las reglas generales de la prueba, ¿verdad? Que son en materia civil hasta ocho o nueve. Y entre esas está obviamente la prueba documental y la prueba además de la fe pública que es importantísima. Ahorita lo vamos a ver también lo que es la fecha cierta y vas a ver que se refiere a tres supuestos. Una, la muerte de los contratantes, otra, la inscripción en un registro público de la propiedad o bien un instrumento que tenga fe pública o que haya sido llevado ante un featario público, en este caso notarios o corredores públicos, ¿ya? Bueno, eso es importantísimo porque le da una fecha cierta y la fecha cierta significa que es la fecha en la que puede ser eficaz el instrumento, no cuándo se originó sino a partir de qué momento surte sus efectos. Entonces lo que tenemos que hacer, Memo, es guardar absolutamente todo. El 28 del Código Fiscal te establece cuál es la contabilidad y es una obligación además de todos los de todos los empresarios guardar tu tu este tu contabilidad y aparte como tú bien lo dijiste no es suficiente el SCFSI no es la factura no es suficiente ¿qué tendríamos que tener? Títulos de acciones tendríamos que tener certificados de aportación social tendríamos que tener libros de registro tendríamos que tener lo que son los asientos las bitácoras dependiendo del objeto social de tu empresa todo lo que tú tengas va a ser un medio de prueba entonces es una carga administrativa tremenda para el contribuyente pero te voy a decir una cosa Memo esto viene desde el 2014 y este año es el eje el eje principal el eje fiscal del 2021 así de sencillo por eso es tan importante que podamos prever y decirle a tu a tu público que pues que recurran a su a su asesor en este caso pues a ti o a los corredores públicos porque estamos capacitados para poder dar ese servicio ok aquí por lo que dices y yo creo que tiene mucho que ver eso tenemos tenemos algunos problemas uno de esos es la carga administrativa que esto genera por ahí decían no es que ahora con la contabilidad electrónica olvídate del papel ya no tienes que imprimir nada ya todo está en tus facturas electrónicas las ligas a tu póliza digitalmente se le envías cada mes al SAT y ya contabilidad electrónica ellos dijeron hace unos años que nos lo vendieron como el lo mejor y lo más productivo y todo cosa que pues más alejaba la realidad porque tenemos que que de todas maneras documentar todas las operaciones vamos vamos a un corte y nos quedamos nosotros aquí en las redes sociales y ahorita continuamos con este con este tema vamos a corte gracias en cabina bueno aquí nosotros nos quedamos y si efectivamente hay varios este clientes que ya me están diciendo ya tengo por ahí un caso de un cliente que pues dice ya tiene más de hecho él dejado guardó la papelería por 10 años dice no pues ya tiene más de 10 años ya para qué la quiero y fíjate un error que cometemos mucho tú dentro de tu contabilidad pues compraste una computadora una maquinaria un torno lo que tú quieras y pues la factura está en la contabilidad entonces qué pasa que esa contabilidad se guarda en la caja del archivo muerto porque ahí fue donde se registró y luego pasan los 10 años pues te deshaces de la papelería malamente ya vemos que malamente porque pues al final de cuentas no sabemos cuándo la vamos a seguir necesitando y en esa contabilidad se va la factura de la maquinaria se han ido hasta facturas de vehículos ¿por qué? porque no tenemos la precaución de decir a ver esto es un activo fijo entonces esta factura original la guardo en un expediente y en la contabilidad dejo nada más una copia entonces me ha tocado ver muchas empresas los que compran el aire acondicionado la máquina de escribir la computadora lo que sea y no tienen esa precaución entonces a la hora deja tú para efectos fiscales de un siniestro y que el seguro les pide las facturas para poderles ver qué les va a pagar pues no hay facturas ese es un problema que yo ya he visto con algunos clientes que no visualizamos ahí por ahí estamos trabajando en un sistema nuestro sistema de contabilidad tiene una sección para llevar el control de los activos fijos que yo creo que es muy importante ahorita la autoridad si llega a revisarte de los primeros así como te pides los libros de actas el de actas y el de acciones te pide tu inventario de activos fijos en dónde están y para qué los utilizas dentro de tus procesos productivos precisamente para dar cumplimiento con todo esto correcto es correcto ya vemos que hay algunos clientes les está pasando como dices tú ya te han llegado también algunos que les están pidiendo información así que y bien dijiste es el eje de este año porque pues la autoridad está apretando necesita recursos para seguir regalando dinero y pues tenemos ya las empresas grandotas ya las exprimieron estos dos años ahora van por las medianas y por las pequeñas por los mortales como decimos a ver vamos al aire buenas tardes ya estamos nuevamente al aire en 1300 AM solo negocios radio estamos platicando con el licenciado corredor público Francisco Torres Arismendi que nos está comentando algunos temas que pues son muy importantes que de hecho me quiso hacer quiso utilizar este canal para hacerle llegar a todos los empresarios que estén muy atentos en esto y que es cómo documentar o cómo acreditar ante las autoridades la materialidad de las operaciones así como cómo ir dejando o registrando vamos a ver cómo le podrías llamar la fecha cierta de estas operaciones que es a través de documentos de fe pública voy a hacer un paréntesis y algunos de nuestros reescuchas quizás no han tenido contacto con un corredor público y te voy a dar brevemente en dos minutos dime cuáles son las diferencias del corredor público o cuáles las ventajas del corredor público cuál es su especialidad para quienes no nos escuchan nosotros somos asesores jurídicos mercantiles o sea somos abogados corporativos además somos federales y podemos actuar en todo el estado de Chihuahua no solamente aquí en la ciudad además también somos peritos evaluadores universales podemos evaluarte todo desde un tornillo hasta una empresa podemos también ser árbitros para que no te tengas que pelear en los tribunales y a través de una cláusula compromisoria yo soy un juez privado que te puedo dar una resolución que se llama laudo en dos a máximo tres meses aparte pues somos brokers o sea podemos podemos poner en contacto la oferta y la demanda por eso se llama corredor corretaje el broker y además pues somos pedatarios públicos como dices tú que podemos constituir empresas formalizar otorgar poderes y en este caso como te digo en el caso de los servicios que son bien difícil porque son intangibles claro que nosotros podemos ir a tu empresa dar fe de que está localizable y de que tiene la infraestructura y los activos es una prueba importantísima que te da fecha cierta y que solamente un fedatario público te lo puede dar además nosotros pues nos diferenciamos de otros fedatarios Memo porque estamos disponibles nosotros como somos especialistas no tenemos la carga de trabajo que quizá otros fedatarios tengan entonces nos puede el público llamar y se dará cuenta de que somos gente que estamos que nos apasiona primero que nada lo que hacemos y que además estamos disponibles la verdad 24 7 perfecto bueno esta es una que dice que fuera una explicación en cuanto a cuál es la los servicios que otorga un corredor público y por qué acudir a un corredor público para que nos ayude a documentar quiero llamarle así documentar todas las operaciones de una empresa desde llevar el registro de nuestras actas asambleas acciones si hay algún cambio en la estructura del capital de la empresa tú les ayudas con todo eso pero también les puedes ayudar a las empresas a llevar a esta documentar todas las lo que va sucediendo por ejemplo si el día de mañana yo tengo un contrato comercial con un proveedor pues tú puedes darle fe a ese contrato comercial para que oye si después y dentro de 5 años o 4 años me hacen una revisión yo les digo no miren aquí tengo el contrato donde él era mi proveedor y no me lo saqué de la manga ¿verdad? ¿por qué? porque tuve la precaución de cuando firmé el contrato que tú le dieras una revisada y que a lo mejor tú no viste si el contrato estaba bien o estaba mal sino que sencillamente tú diste fe de que se firmó ese contrato entre las dos partes ¿estamos de acuerdo? y entonces tú como con la autoridad que te da esta fe pública pues eso es una prueba que no pueden echar para atrás así es estamos de verdad entonces me voy a proteger sí entonces si yo firmo un contrato yo creo que aquí vamos a empezar a darle tips a nuestros a nuestros radioescuchas y los que nos ven por las redes sociales si yo firmo un contrato de cualquier tipo mercantil comercial con un proveedor con un cliente lo mejor que puedo hacer es llevarlo a que le den le den su visto bueno le den fe ¿estamos? ¿ahora estoy obligado a hacerlo? pues sí fíjate que sí porque para que tenga fecha cierta así como te lo comenté ahorita y lo voy a repetir nuevamente tiene que ser la muerte de un contratante que obviamente a nadie se lo deseamos que llegue a ese extremo la otra es que esté inscrito en un registro público que también nosotros les podemos ayudar porque nosotros manejamos todos los sistemas federales de la Secretaría de Economía que es la que nosotros es nuestra autoridad entonces yo tengo el RUC por ejemplo que es un registro único de garantías yo te puedo registrar un contrato con una prenda sin ningún problema y como bien tú lo dijiste te puedo elaborar un contrato de proveeduría o de acreditación de servicios o de distribución o de promoción y además darle la fecha cierta ratificándolo como dices tú entonces si es necesario porque hay una jurisprudencia firme en que muerte registro público o la fe pública en los dos primeras les puedo ayudar en la de la muerte no me imagino que en la muerte es porque pues se murió ahí está la defunción o sea no me puedes negar que sucedió eso ¿no? recuerde que la definición del contrato pues es acuerdo de voluntades por lo menos entre dos personas entonces si uno se muere pues se acaba se acaba ok y entonces estamos estamos viendo ese contrato que yo firmo con un proveedor o con un cliente para prestación de servicios venta de productos comisión mercantil lo que sea ¿se tiene que inscribir en algún lado después de que tú le des la fe o precisamente tú tu firma vale eso? es que acuérdate que nosotros tenemos algo que se llama la matricidad los featerios públicos tenemos la obligación de llevar un índice cronológico y alfabético y todo donde se registran las actas yo tengo que ponerle un número y una fecha y eso queda ya inscrito en mi protocolo eso se llama matricidad entonces ya no es necesario llevarlo a ningún lado porque esté aquí en mi archivo quieres decir que si el día de mañana se quema el changarro o pasa lo que sea y el contrato donde está pues oye tuve la precaución de haberlo ratificado ante el corredor público entonces voy contigo y tú me vas a decir si aquí yo tengo una copia es correcto hasta para eso nos sirve si no pensamos a veces en otras cosas hasta para eso nos puede servir el hecho de que se le dé esa fe pública a cualquier contrato y acuérdate también el valor que le da la ley a lo que es un instrumento público que dice que es una prueba plena que quiere decir que no se discute salvo que me llevaras a un tribunal y me demostraras que lo que yo puse es falso pero de ahí fuera tiene una presunción hace poquito un notario vi que en la noticia dijo no que esa no era su firma no sé qué pero bueno esas ya son otras cosas está medio raro pero bueno sí es correcto entonces algunos lo podrían pensar como que es una carga administrativa pero sí la es el beneficio es mucho déjame decirte cuáles son las consecuencias de que no lo hagas bueno la más sencillita pues es que no vas a poder acreditar obviamente la deducción primera segundo no vas a poder solicitar la devolución del IVA y tercera que es la más delicada es que ya entró en el catálogo de penas corporales entonces imagínate nada más donde te puedan acusar por fraude entonces a ver plártanos esa parte tenemos aquí cinco minutos antes de irnos a a corte plártame eso de la parte de las penas es que acuérdate que esto como dices tú no es nuevo esto viene del dos mil catorce y forma parte pues de una legislación fiscal internacional como dices tú para evitar estas operaciones simuladas es cuando nacen las famosos sedos y las famosas factureras que las son las empresas lo que tú mencionaste en el sesenta y nueve punto B pero está en el catálogo ahorita del código nacional de procedimientos penales ya el poder ingresar este tipo de operaciones que no tengan materialidad inexistentes ya castigarlos de manera penal eso es gravísimo eso es algo que te pone a pensar Memo y como te digo la única manera que lo podemos evitar es que absolutamente todo lo que tú hacías antes inclusive de manera verbal o de manera informal ya no lo hagas si tú le prestas tu vehículo utilitario a un empleado le tienes que hacer un contrato o le tienes que hacer un poder para dejar una constancia ya me pasó con un cliente que le prestó su vehículo particular a un empleado que todavía no estaba registrado y lo detuvo tránsito tuvo que ir hasta el corralón y cuando me manda a llamar y me dice oye pues qué puedo hacer pues tuvimos que ir ahí y acreditar que era vehículo particular del gerente de una fábrica porque no estaba acreditado como vehículo utilitario ojo ya ahorita no puedes darte el lujo de no documentar las operaciones y hacerlas de manera como las venías haciendo entonces pues sí para los empresarios es una carga bien dicen que tenemos que tener al nuestro cura y nuestro abogado de confianza y el contador les digo yo vea y que le tienen que decir todo precisamente para todo este tipo de efectos ahorita la autoridad con la mano en la cintura dice sabes que la operación que tú tienes no existe o a su proveedor le cancelamos el sello entonces demuéstrame que esas operaciones existen he visto en las revisiones que está haciendo la autoridad que le llaman de vigilancia profunda que pues yo diría vigilancia por encimita pero ellos decidieron llamarle profunda porque porque digo que es por encimita porque lo único que hacen ellos es que leen los xml que tú emitiste y los que emitieron tus proveedores y los comparan contra tus declaraciones o sea no se meten a revisar el contenido de los xml entonces no sé por qué es vigilancia profunda pero bueno así le llaman es el término es por encimita pero entonces cuando te citan te dicen oye bueno dentro de tus de los rfc de tus proveedores detectamos uno dos tres cinco el número n cantidad de rfc que ya están catalogados en la lista del 69 es decir que sus rfc perdieron validez entonces hemos estado viendo ahí porque ellos te dicen tú tuviste 30 días de cuando se publicó ese rfc en el diario oficial para comprobarme que fue una operación real y luego por ahí también hay unas personas que dicen bueno ese es el primer momento el segundo momento es cuando me notifiques oficialmente que ese rfc perdió validez y que me quieres cobrar hacerlo como un gasto no deducible pero bueno eso ya es pelearnos ahí fiscalmente y legalmente que si cómo aplicar la ley de su interpretación el chiste es que te dicen tú tuviste que haber descontado de tu contabilidad ese gasto y pagarme la diferencia la otra vez me toca con un cliente que le llegara todo eso y le dicen para empezar es del 2015 y lo le dicen aquí tenemos gastos por 3 millones de pesos en el año que están relacionados con rfc que están en el 69 dinos cómo le vas a hacer para pagar esa diferencia así como si fueran chicles verdad pues claro que mi cliente casi se desmaya no estuvo a punto de darle un paro cardíaco el pobre pues cómo cómo le voy a hacer pues si eso el peor de los casos es que fueron operaciones reales entonces dice pues si mi cliente si mi proveedor no pagó él se metió en una bronca yo qué culpa tengo aquí tengo yo los cheques de todos los pagos que le hice por los servicios que me prestó ah pero es que tú tenías 30 días para comprobarnos y ya se pasaron esos 30 días pues el pobre imagínate de qué color se puso y pues el problema que traemos con todo eso entonces ahora es meterte y comprobar bueno ahora vamos a esperar a una notificación oficial porque la vigilancia esta es una invitación no es una notificación oficial pero el susto quién se lo quita así es sí casi me da un paro cardíaco y eso ya no se lo quita nadie entonces bueno vamos a un corte y ahorita aquí seguimos platicando de esta de qué está haciendo la autoridad y cómo nos tenemos que proteger gracias en cabina sí como la ves déjame ver aquí se me apagó la luz no sé si si patee algo o qué luego me dicen que no me veo la frida ¿cómo se llama? la lejona luego me dicen que no me veo ahí está quién sabe qué le dice sí pues entonces esta cuestión de la ya hay muchos casos en donde pues la autoridad te dice como si nada no pues este descuenta de la de tus de tus gastos deducibles lo que le pagaste a esos proveedores y pues dime cómo me pagas el IVA y el RFC que causa esos gastos imagínate de ese cliente de puro ISR era casi un millón de pesos más como 500 mil pesos de IVA más actualización y recargos dice pues es más mi negocio no vale eso le puedo entregar todo el negocio y le voy a quedar a deber entonces dice pues es yo creo que si es un problema muy grave cómo se han venido modificando las leyes ¿no? totalmente y aquí tengo te lo voy a hacer llegar donde viene ya la iniciativa para castigar ahora sí en materia de temas notariales de la ley de sociedades mercantiles el hecho de que tú no inscribas tus transmisiones de acciones que no des aviso o que no tengas tus títulos de acciones o que no tengas tus aumentos de capital ya lo van a ser sancionable eso es muy importante porque igual ahorita si podemos tratar ese tema es muy común los incrementos sobre todo en la parte del capital variable ¿no? que pues al final de cuentas por eso existe el capital variable ¿no? oye pues es para que cuando voy a entrar a un proyecto necesito capital pues lo aporto o sea se acabó el proyecto pues lo retiro ¿no? creo que esa es la función del capital variable ¿no? sí aumentarlo y disminuirlo cuando cambias de ¿cómo se llama? la estructura accionaria si son los mismos socios no pasa nada pero si fueran diferentes tienes que avisarles y muchos de los otros cambian yo sé partiendo de esto ahorita para mencionarlo y para porque ahorita nada más nos están oyendo en las redes sociales ahorita que entremos al aire partiendo de esto todos los cambios incrementos y disminuciones de capital en su parte variable no es necesario inscribirlos así es pero si hacer una asamblea en donde diga o ni eso ¿cuál es la recomendación? la recomendación es que mira aquí lo que te está diciendo es que son son obligaciones imperfectas que no tienen sanción entonces lo que te piden es que o que esté en un registro público lo que te decía ahora o que esté formalizado un teletorio público o sea ahí está nuestra nuestra acción nuestra actividad garantizada hay que hacerlo porque es una carga administrativa como dices tú pero las consecuencias de no hacerlo son terribles económicamente y hasta penal entonces preferible como dicen como vi un colega que estaba ahí en el YouTube dice pues vayan con su federatario y vayan buscando el mejor precio porque pues esto llegó ya estamos al aire nuevamente buenas tardes a todos los que nos están escuchando a través de las redes sociales de la estación del 1300 AM y de las páginas del radio y de solo negocios radio estoy platicando aquí con el licenciado Francisco Torres Arismendi corredor público para el estado de Chihuahua estamos platicando de todo lo que es la fecha cierta de toda la materialidad de las operaciones y vemos como por desconocimiento pero también muchas veces por descuido por la famosa luego lo hago o ahí está pendiente no terminamos o no no documentamos legalmente todas nuestras operaciones que tenemos que hacer entonces aquí platicando pues tenemos que ver que si yo hago un contrato si yo llego a un acuerdo verbal con un cliente con un proveedor o con un empleado lo tengo que documentar y aquí es donde va a entrar el trabajo de los de los corretores de los fedatarios públicos porque lo puede hacer un notario o lo puedes hacer tú lo cierto es que los notarios se enfocan más en las cuestiones testamentarias en las cuestiones de compraventa de bienes inmuebles entonces porque es lo que a lo mejor económicamente pues les va mejor y entonces esta parte mercantil 100% pues muchas veces no se meten de lleno yo creo que aquí en Juárez hay pocos notarios que si se han enfocado en la parte mercantil sino que ellos más bien este pues encargan de ser pues sin embargo un corredor es su su obligación o sea es lo que se dedica correcto no hay de que no se ahora no se es el pan de cada día como dicen y este que tan factible es que yo por ejemplo quiero verme como en las películas este voy a hacer un negocio con un con un amigo con un cliente voy a hacer un negocio y le digo oye Francisco puedes venir porque nos estamos poniendo de acuerdo aquí nosotros dos yo no sé términos legales soy carpintero y él tiene una mueblería él es comerciante él vende muebles yo soy carpintero pero pues aquí estamos negociando como él me va a fabricar unos diseños exclusivos para mí que solamente me va a dar a mí con un precio especial y nadie más los puede vender tú puedes venir a una reunión te podemos citar y tú nos escuchas y luego nos dices ok aquí está el contrato que deben de firmar nos puedes ayudar puedes ayudarles a los empresarios en eso o es no ustedes tráiganme el contrato a ver quién se los hace y yo nada más le doy fe hasta dónde hasta dónde llega tu alcance puede ser cualquiera de las dos cosas que tú dices una podría ser una fe de hechos donde yo me constituyo en el domicilio donde tú me pides y yo digo pues se encuentra Guillermo Soria Magaña y está Alejandro Sandoval el uno es un vendedor el otro es un comprador y el mito un acta lo que te decía un instrumento público o bien en mi careta porque acuérdate que esa es la faceta de featario pero también soy asesor jurídico a lo mejor te digo efectivamente este es un contrato de proveeduría yo mismo te lo puedo hacer y te lo ratifico me cambio la cachucha y luego me hago un perito evaluador acuérdate y luego entramos a la cuestión de las marcas esa es la ventaja que tú tienes cuando vas con un corredor que son cinco funciones en una sola oficina entonces la respuesta sería puedo ayudarte en cualquiera de las dos facetas ok entonces porque eso es importante yo lo he vivido con algunas operaciones comerciales que he hecho este pues de repente tú no sabes cómo poner las cosas por papel en papel porque a lo mejor pues sí es muy bonito yo te sé hacer proyectos te sé hacer números presupuestos planeaciones a futuro económicas financieras pero un contrato la verdad yo siempre se lo he dicho a mis clientes zapatero a su zapato o sea háblenle a un abogado porque yo no sé que a lo mejor omití ponerle qué hacer en caso de un incumplimiento omití ponerle algo y luego de repente ¿no? es más hace unos días una persona era empleada de una empresa le estaban pagando comisiones y ya renuncia y yo escuché esto nadie me lo va a decir el mensaje donde la persona le está cobrando las comisiones a su patrón y y el patrón le contesta en ese mensaje pues que no sabes leer en el contrato en ningún lado dice cuándo te las voy a pagar así que ni te estés molestando ni me estés molestando o sea fíjate ¿por qué? porque a lo mejor sí decía que te iba a pagar comisiones pero no si eran quincenal semanal anual centenal o sea no decía entonces de ahí creo que de mala fe está actuando obviamente esa persona ¿verdad? y quizás pues hay alguna manera de que esta persona la demande pero es a donde voy yo soy empresario no soy abogado entonces es muy común que cometemos el error primero de no poner las cosas con la famosa frase papelito habla y segunda pues sí lo puse en papel pero lo puse según lo que yo entendía y lo que yo entiendo no es lo que interpreta la ley o lo que dice la ley o lo que puede decir un tercero un abogado un juez o un perito como dijiste ahorita que también haces esa función no puedes interpretar y hacer una a ver espérate ustedes quisieron decir esto entonces esa parte está interesante también de ustedes ¿no? claro somos especialistas así es así es y otra cosa que estás comentando y que viene aquí a modo Guillermo es justamente el concepto del due diligence si lo has escuchado ese término significa justamente hacer las cosas bien hacer como una especie de auditoría jurídica en las empresas que nos lleve a prevenir el posible litigio o las consecuencias de pastas de esta fiscalización que al final de cuentas la autoridad la tiene la facultad tú lo sabes del artículo 14 puede hacer visitas domiciliarias para comprobar justamente que se tenga esto que comentamos ahorita la infraestructura los el personal y lo que viene siendo el equipo lo maquinaria que tenga entonces lo mejor que se puede hacer Guillermo es ese due diligence tienes tus contratos de proveeduría tienes tus contratos de servicios tienes tus títulos de acciones tienes tu constitutiva tienes tus libros de actas para poder minimizar el daño que pudieras tener o la posible responsabilidad fiscal ok pues es interesante entonces este que esto para empezar pues no es una opción así es no es si quiero protegerme es si no te proteges si no lo haces como debe de ser entonces vas a incumplir en lo que te está está en las obligaciones que tenemos como contribuyentes como empresas muchas veces no nos cae el 20 cuando empezamos un negocio que somos empresarios aunque venda jugos en la esquina soy empresario que vendes pues jugos pero soy un empresario en el ramo de los jugos y tengo a lo mejor un empleado que a lo mejor es un chalán que agarré para que me ayude a exprimir las naranjas y a lo mejor el de la casa donde me puse ahí afuera en la banqueta pues me cobra una renta por ponerme ahí entonces ya tengo un contrato aunque sea verbal de arrendamiento y hice el contrato de la luz y tengo me da crédito en el mercado el de las naranjas entonces pues tenemos en nuestras operaciones diarias actividades que requieren estar reguladas sin embargo pues no lo vemos así yo no más vendo jugo de naranja hombre medio día en la mañana ya terminé me va mejor que muchos abogados y contadores y demás pero pero son pequeños empresarios pero que no por ser un pequeño empresario no tengas que cumplir con todas las obligaciones que marca la ley no el clásico también que decimos el desconocer la ley no te exime de ella entonces pues que interesante y que que difícil va a ser para muchas empresas que tienen que cumplir con todo este tipo de requisitos pero bueno afortunadamente ¿cuántos corredores hay aquí en Ciudad Juárez? estamos en activo somos tres tres y se van a dar abasto pues es lo que esperamos si no pues metemos más gente este yo creo que también aquí pasa eso ¿no? el desconocimiento pero día a día me imagino que se acercan más empresarios contigo te veo muy muy este muy presente en organismos en haces convenio con Canasintra hiciste un convenio haces convenio con alguna otra asociación este porque tenemos mucho ese desconocimiento ¿no? y aparte pensamos que que esto va a ser muy caro quiero pensar que no ¿verdad? así es así es así es no va a ser algo accesible precisamente por lo que dices tú en la prevención no no hay no hay no hay onerosidad porque por sí está espantado el empresario pues imagínate si nosotros le vamos a cargar la mano no no se trata de prevenir ¿no? entonces pues yo creo que es válido y aquí aquí va aquí viene un poquito ese gol ¿no? este te pueden localizar ya sea por este medio en las redes sociales este corredoría número 5 si es que me equivoco la 10 la 10 bueno pues son corredores públicos todos son amigos aquí no hay problema pero este corredoría número 10 licenciado Francisco Torres en donde si van a firmar o si firmamos un contrato un convenio con algún este proveedor cliente es más agarran todos sus contratos y llévenselos estamos de acuerdo porque a todos les tenemos que dar fecha cierta ¿qué pasa si ahorita yo te llevo? sabes que aquí tengo un contrato de hace 5 años que firmé con un mayorista porque firmé un convenio para que me diera precio de mayoreo pero es de hace 5 años ¿qué pasa si te lo llevo ahorita? lo que pasa es que la eficacia probatoria va a ser a partir del día de hoy aunque el hecho se retrotraiga a 5 años atrás ¿por qué? porque lo que lo que ha determinado el máximo tribunal del país ha sido que la eficacia probatoria es a partir de que lo inscribes en el registro o que lo pasas ante un featario público eso es lo que va a pasar oye pero no pierde valor por los 5 años anteriores no no pero es una es una prueba que es prueba instrumental privada no es lo mismo que la pública entonces si hay una diferencia ya a partir de que la corte lo ha dicho que tiene que ser a través de esas formas que te lo comenté muerte del contratante inscripción en el registro o ante el featario público que lo lleves así es como están las reglas ahora entre más me tarda en llevarte mis contratos más problema puedo tener en caso de que una auditoría me digan compruébame que esas operaciones del 2019 son reales aunque a lo mejor si firme un contrato pero algo ahí quedó o mi proveedor se metió en broncas con el SAT dejó de pagar y luego ahora me lo quieren mandar se desapareció porque dejó de pagar lo mandaron al 69B y ahora yo tengo que comprobar que lo que le compré en el 2019 pues es real pero yo le di fe en el 2021 ¿puedo tener problemas en eso? pues mira lo que pasa es que aquí se está derogando también un principio muy importante fíjate en nuestro derecho siempre se ha dicho que cuando tú inscribes es para efectos ante terceros lo que se llama ERGA-OMS por eso vas al registro público eso no quiere decir que no valga si lo celebraste con anterioridad pero eso es una regla civil y mercantil aquí lo que estamos viendo es que la regla fiscal sí te exige que sea a partir de que lo llevas con el pediatario público no antes como dices tú si te tardas puede ser que la autoridad te diga que no surte sus efectos como eficazmente probatorio y bueno a partir de cuando nos están obligando por decirlo de alguna manera a la fecha cierta desde el 2019 hay una ejecutoria desde el 2019 así es entonces yo podría decir oye diciembre 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 del 2019 tenemos un año dos meses o sea si es una operación de enero el 19 del 18 oye espérame yo no he estado obligado a darle fe a este contrato de hecho yo lo he notado porque cuando solicitamos alguna devolución de IVA a partir del año pasado del 2020 de principios del 2020 que presentamos unas entre la documentación que nos solicitaron fue los contratos de arrendamiento ante notario público así decía ante notario malamente porque puede ser ante un corredor estamos de acuerdo no pierden validez por eso mientras sea mercantil acuérdate que lo nuestro se circunscribe lo mercantil pero me llamó mucho la atención porque cuántos de nosotros presentamos o le damos fe pública al contrato de la renta nadie no era lo normal no era quiero pensar que no era que ya es es correcto o sea ante cualquier revisión de la autoridad te va a pedir tu contrato de arrendamiento con fe así es y con fe pública no con fe de que me pague este y que no se me vaya a ir sin pagar es que acuérdate Guillermo que desgraciadamente pues aquí no se parte de una buena fe realmente como decía por ahí algún fiscalista que me tocó analizar decía que es un sistema perverso así lo llama y le llama también el frankistein de las operaciones materialidad de las operaciones entonces por eso te agradezco que me hayas dado la oportunidad de exponer este tema tan importante y tan relevante no para asustar al empresario pero si para decirle si no lo sabías ya lo sabes y ya sabes lo que tiene bueno vamos a corte nos quedamos aquí y en lo que reanudamos el último segmento adelante en cabina gracias pues esta de asustarse ¿no? de terror definitivamente sí es un frankenstein con dráquila con hombre lobo y este chupa sangre y chupa cabras juntos pero como lo dijiste tú es el eje central de este año sí desgraciadamente la autoridad ya vimos que no le interesa proteger a los que generan empleos ¿no? o sea al final de cuentas dicen aquí hay una maquinita que me está pagando impuestos y yo necesito dinero así que apriétenle entonces este pues sí yo lo veo aquí con los clientes cada vez las cargas para los despachos de contadores son más difíciles y aquí viene un problema ahora sí que ahorita que no nos oye nadie este es como con tu trabajo cuando tú le cobras a un cliente ¿no? o sea antes el contador pues hacías unas sumas aplicabas unas tablitas y ya pagaban los impuestos ahora no ahora el contador tiene que estar metido cada vez en más cosas documentando más cosas dejando archivos y expedientes ahí preparados y guardados para con la bendición de ojalá nunca me los vayan a pedir pero en cualquier momento me los pueden pedir entonces la carga administrativa que se están llevando los despachos contables o los contadores dentro de las empresas va creciendo bastante es una carga administrativa eso es y aparte se tienen que estar haciendo especialistas yo el contador es un especialista en sistemas ya este ya no nada más es especialista en sistemas ahora también es un especialista en las cuestiones legales cuestiones financieras o sea cada vez está más difícil y tristemente yo lo veo con los estudiantes de contabilidad no le dan importancia a todo esto no le dan la importancia a toda esta parte no sé piensan que va a estar muy fácil allá afuera acá afuera pero no yo creo que cada vez el contador se parece más al administrador me acuerdo que nos decían no los administradores son unos todólogos y tienen que aprender de todo y luego no saben nada pues ahora el contador también se van diversificando ¿no? las carreras es correcto se tienen que meter a muchas áreas donde antes pues no y más cuando son contadores de pequeñas empresas que se convierten en el apoyo del empresario ¿no? a veces difícilmente ahorita que hablábamos de tener un abogado de cabecera difícilmente le hablan al abogado le hablan primero al contador ya estamos al aire estoy platicando con el licenciado Francisco estamos viendo sí, sí estamos viendo la carga administrativa me quedé pensando en cómo decirles a nuestros radioescuchas a los que nos ven por las redes sociales cómo decirle que tienen que encontrar un equilibrio entre su productividad entre sus costos y el trabajo que tienen que hacer no nada más del mostrador hacia afuera ahora las empresas tienen mucho trabajo del mostrador hacia adentro en los negocios la parte de checar costos de ser eficientes en su inventario de ser eficientes en su manejo de mano de obra incentivos al personal toda esa productividad pero ¿de qué te sirve ser una empresa muy productiva muy eficiente en sus operaciones en su servicio con muy buena rentabilidad si la parte contable fiscal legal no le das la atención adecuada pasa lo que te decía ahorita en una auditoría de vigilancia profunda que son por encimita porque no es ni siquiera auditoría es una invitación te dicen que tienes que pagar quién sabe cuántos millones de pesos este y luego te dicen que tienes que comprobar que tienes que tener tus contratos que tienes que tener tus inventarios de activos fijos que tienes que tener todo documentado y guardado forever porque pues hay maquinaria que tiene 20 años en la empresa y que ahí se está usando y no lo tienes entonces todo eso que cuidaste tú de ser eficiente productivo competitivo se tira a la basura en la parte legal ¿cómo te ha tocado a ti esa parte con las empresas? ¿cómo lo ves? ¿qué nos falta al empresario para cubrir eso? pues mira principalmente como lo comentamos ahorita el due diligence desde el momento en que tú te constituyes mira por ejemplo cuántas sociedades anónimas tú conoces que lleven al día sus libros que tengan sus títulos de acciones no lo hacen nosotros el otro día le estábamos comentando también a unos clientes que tenían que reportar porque lo viene ahí en el artículo 128 y 129 de la ley de sociedades mercantiles que cuando tú cambias de socio cuando se modifica la estructura accionaria tienes que dar un aviso en la plataforma de sociedades mercantiles que además es gratuito lo puedes hacer tú como contribuyente o me lo puedes dejar a mí como corredor pero en el caso mío pues yo sí te cobro algo aunque sea simbólico pero sí te cobro algo por el tiempo y por la plataforma entonces yo le decía a mi cliente hágalo usted lo puede hacer con su fiel lo puede hacer pero hágalo es lo que te comentaba que tengo aquí en la mano ya lo que viene siendo una iniciativa ya dirigida a la secretaria de economía donde ese tipo de cosas que hasta ahorita no son sancionables ya lo van a hacer todo lo que tenga que ver con aumentos de capital y sobre todo estructura accionaria y que tenga que inscribirse si no lo haces ya va a ser sancionable es una carga administrativa sin duda pero la única manera es prevenir a través del due diligence entonces aquí dentro de todo esto yo creo que algo que tenemos que hacer ahorita todos los sobre todo los que son miembros de alguna persona moral de alguna sociedad anónima sociedad de responsabilidad limitada alguna persona moral tienen que checar si han tenido cambios de hecho el año pasado fue el año pasado cuando se cumplió la fecha en donde teníamos que presentar un escrito con todos los cambios que se hicieron o que que se han tenido históricamente en la en el acta constitutiva porque lo cierto es que tú hace 20 años te constituiste entregaste una copia de tu acta constitutiva al SAT que en aquel tiempo fue físicamente esa copia que le entregaste y ya te olvidaste pero resulta que unos ya se murieron otros ya heredaron las acciones otros ya las vendieron y ya los socios actuales no tienen nada que ver con los socios a lo mejor de hace 20 años o queda uno y los demás ya no están o ya no les interesa estar entonces tenemos que como como empresarios porque al ser parte de una sociedad pues eres un empresario o eres un inversionista verificar que las que se estén presentando esos avisos al SAT ¿estamos de acuerdo? eso ahorita es porque vienen por lo que nos estás diciendo sanciones en ese sentido también en la estructura del capital si hacemos inscripciones de capital aumentos de capital también hay que registrarlo dijimos que cuando es en la parte variable pues no es necesario inscribirlo solamente cuando es en la parte fija sin embargo la recomendación es que se haga una asamblea en donde digan los socios ¿sabes qué? a partir de este mes vamos a tener un incremento de capital porque vamos a hacer unos proyectos de crecimiento de contratos de lo que sea y ese capital lo vamos a utilizar mientras la empresa genera su propia liquidez y después se los devolvemos es muy común por ejemplo cuando constituyes una empresa nueva y entonces tú necesitas comprar maquinaria o un vehículo o algo y no te dan crédito porque eres nueva ya ves que le prestan a quien no lo necesita ¿no? entonces los bancos mínimo te piden dos años de operaciones entonces ¿cómo compro los vehículos para dar el servicio? si pues estoy iniciando entonces es muy común que los socios aportan ya sea un préstamo o lo correcto sería capital en su parte variable ¿no? ¿sabes qué? en lo que la empresa cumple dos años y puede ser sujeta de préstamos yo socio le aporto un capital úsalo compra equipo compra inventario capital de trabajo lo que requieras cuando la empresa ya sea sujeta de crédito tramitas un crédito y me devuelves no me pagas porque no me estás pagando me estás devolviendo las aportaciones que hice ¿es correcto hacer eso? ¿es correcto? así es de hecho como se hace en la práctica bueno así como se debe de hacer porque yo conozco muchas empresas que no lo hacen así ¿verdad? yo creo que casi nadie lo hacemos así ¿sí? quizás las grandes corporativos etcétera pero las pequeñas empresas les digo las sociedades las personas morales familiares pues no lo hacemos así el señor puso una empresa una persona moral con sus hijos y su esposa y de lo que le pagan del sueldo de la semana le deposita la empresa para pagarle a los empleados y para pagarle a los proveedores entonces ahí está haciendo aportaciones ¿sí? o préstamos pero pues como va ahí teniendo dinero le voy depositando como va requiriendo y así la empresa creció pero nunca registramos llevamos un libro de todas esas aportaciones ni nos juntamos como socios que somos y decir en esta asamblea ¿sabes qué? todo lo que aportó mi papá durante un año de su sueldo se lo tenemos que devolver porque pues era un préstamo o era un capital nada más en lo que agarraba bueno la empresa o sea no lo hacemos desgraciadamente las pequeñas empresas y ahí es donde pues la autoridad nos puede sancionar que tristemente ¿no? o sea que que en lugar de facilitar esas pequeñas empresas que se constituyan que tengan apoyos para crecer este pues nos nos no nos dificulta sino que son muchas cosas que tenemos que cumplir y que a veces nos falta esta educación o esta por ejemplo que gente como tú no nos lo explique ¿no? así que pues sí tenemos que agradecer nos quedan cinco minutitos ¿cuáles son las recomendaciones? entonces quiero que te pongas a la orden les des los datos a quienes nos escuchan pero las principales recomendaciones que que le haces a las empresas en esta parte así en resumen aprovechando pues mira que no lo dejen en saco roto porque pues desgraciadamente como dices tú pues la autoridad tiene que recurrir a este tipo de cosas porque mira y tú lo sabes cada año yo los invito a todas las empresas que yo he constituido a lo largo ya de diecinueve años en ejercicio como corredor público a que simple y sencillamente cumplan con una obligación una la anual treinta de treinta y uno de diciembre del dos mil veinte se cerró el ejercicio social del año pasado y tienes hasta el treinta de abril o en algunos casos treinta de marzo según lo que digan tus estatutos para celebrar tu asamblea anual ¿cuáles son los puntos del anual? número uno si ganaste o si no ganaste si ganaste ¿qué vas a hacer con esa utilidad o si la vas a repartir otra vez en la empresa? número dos si el consejo de administración o el gerente o el administrador único se reelige o pones uno nuevo y la tercera cosa que ves es si le pagas o no le pagas porque también tú sabes que hay gente que se cobra de la misma empresa por la administración y hay quienes dicen que no pero hay que decirlo en un acta de asamblea que ahorita ya no te piden libro ya ahora es más sencillo porque puedes hacer polio está más sencillo todavía ¿cuántas empresas? mira yo de todas las que hemos constituido les mandé a todos te puedo hablar no sé 225 por decir algo solamente dos me contestaron interesados en hacerlo ¿y sabes cuánto lo hicieron de los dos? ninguno con eso te das una idea del grado de compliance de due diligence que tenemos en nuestras empresas por eso la autoridad está haciendo esto que está haciendo a ver si ahora sí le ponemos atención y vamos con nuestros expertos en este caso contigo o con tu servidor como corredor público para asesorarlos y para en su caso pues llevarles a cabo sus libros bueno pues es importante ya estamos prácticamente en la expedida que no dejen en saco roto si ya escucharon que tenemos que hacerlo que las multas las sanciones por la autoridad vienen fuertes que ya inclusive vamos a poder van a llegar si no tenemos por ejemplo hasta a delito a convertirse en delitos ya lo están incluyendo como delito no nada más como una sanción por no haber registrado compras o por no tener no dar fe de todo lo que se debería de hacer entonces hay que hacerlo hay que acercarse pues primeramente con su contador aquí está el licenciado Francisco Torres de la correduría número 10 en donde él es su especialidad como abogado corporativo hay varios abogados corporativos que trabajan inclusive con ellos en donde tú vas con tu abogado corporativo le solicitas que te genere los contratos y todo y ya ellos lo llevan a que le den nada más la fe ya se los presentan tú das fe no vas a revisar el trabajo del abogado para eso el abogado hizo el contrato tú nada más vas a dar fe de que para bien o para mal se firmó ese contrato es correcto de hecho los mejores clientes nada más para terminar siempre normalmente mi mejor referencia es un contador público pues muchas gracias para los contadores ya saben hay que ponernos las pilas en ese sentido con esto despedimos el programa como todos los lunes recuerden pues esto no es personal son solo negocios y nos vemos por aquí la semana que entra el próximo lunes esperamos tenerte por aquí más seguido Francisco hasta luego con mucho gusto gracias nos vemos gracias en cabina agradecemos su atención nos vemos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solonegocios